Bueno, yo no sé si quieras que pasemos a alguien aquí a la sala a alguna pregunta o me están en este momentico timbrando, voy a bajar a abrir la puerta, no sé quién será, pero entonces si Marielita me puede colaborar con alguna de las personas que estén en la sala que quieran hacer alguna pregunta. Listo, la persona que quiera hacer alguna pregunta puede levantar la mano y la subimos o si Loli o Mónica que están arriba quieren hacer una pregunta, adelante. ¿Hay alguien que esté interesado en hacerle una pregunta a Daniel? Aprovechen que Daniel es vidente y no sé, es importante poder escucharlo. Ni que fuera aquí yo especial. Bien, si quieres Mariela, pues como tú has comentado, aprovechando que estamos aquí en Craft House y estamos en familia, si hay alguien, yo hago como siempre una demostración de lo que es la evidencia y la mediunidad, pues puedo subir a las personas que previamente, con permiso, quieran para yo darle su mensaje. Daniel, y si alguien no quiere, pues bueno, Mónica, adelante. Perfecto, sí, que además quería preguntarle si en algún momento, en esa mediunidad, digamos, que suele ocurrir, hay personas que pueden llegar a tener alguna vibra que sea negativa, ¿cómo es que se lidia con eso? Digo, no siempre puede llegar a ser personas con una naura o una energía súper positiva, o sí, no lo sé. Esa era mi pregunta y obviamente me pongo al servicio de la evidencia y la mediunidad. Mi mamá falleció hace tres meses y estoy en el tránsito de un duelo. Vale, pues era Mónica, ¿verdad? Mónica, sí. Bien, bien Mónica, por lo que me preguntas por el tema de que si he tenido la mala suerte o en algún momento de contactar con entidades del bajo astral, yo personalmente no. Es decir, no considero que personas que hayan tenido una experiencia de placentera tengan la opción de ir al 4D y no les permiten bajar del 4, o sea, del 5 al 4, con lo cual no se pueden comunicar conmigo. Pero sí que ha sido cierto en el sentido de que, sí que ha sido cierto de que yo he visto entidades del bajo astral. Forma y manera que yo las he visto, porque yo he trabajado y he visto en primera persona a espiritistas. ¿Qué es un espiritista? Son personas, para ir súper rápido porque este tema lo evito, una persona espiritista, son personas que trabajan con entidades del bajo astral. Es decir, con entidades involutivas y creo que con esas palabras ya te puedes hacer un poquito cargo de lo que conlleva trabajar con esas entidades y la persona tampoco es muy limpia, ¿de acuerdo? El 3 de abril murió mi mamá Isabel Rauch, sí, murió en mi casa, en mis manos casi. La verdad, soy 69 años y bueno, la verdad es que, no sé, a veces me siento como atascada en el proceso del duelo, pero sobre todo hubo un momento en donde no siento la conexión que pensé que iba a tener post-mortem, digamos, que ya que en vida era muy intensa y no sé si es que estoy enojada con eso, si es que, lo que sea. Vale, muy fácil. No me cierres el micrófono, ¿vale? Porque si no se me va a cortar la conexión y ahora mismo considero que la tengo, ¿de acuerdo? Bien, perfecto, quieta y morena. Te comento esto porque yo he percibido de que sí que es cierto que me marcaba una escena en un dormitorio, en una cama en el que tú la sujetabas y también me marca mucho el ojo izquierdo, que cuando has estado hablando me he tocado el ojo izquierdo, y no sé qué pasó en ese ojo, como que le acariciabas o sin querer le rozabas y no quiere decir que le molestara, pero sí que lo tenías muy presente. El ojo izquierdo es el que me estaba, no molestando, pero sí como un tic, ¿vale? Por eso me lo he rascado. Bien, ahí, tema de que no tienes conexión o que te está costando. Bueno, no es que hayas sido, o que seas mala conectora, pero sí que hay un momento y esa no conexión es porque estás sufriendo en exceso. Traducido. Eso es única y exclusivamente porque consideras que me tengo que conectar, me tengo que conectar, tienes que hablarme, no me hablas, he sido mala, ¿qué tengo que hacer? Y te mortificas, con lo cual, en ese aspecto, considero que no tienes que ser tan ahí perfeccionista de ahora sí, ahora no, o sea, esto no es como un grifo, ¿de acuerdo? Bien, la palabra que me está describiendo tu madre es que te quiere dar, dame un segundo porque me ha dado dos, es que valora mucho el trabajo que hicisteis cuando estuvisteis juntas, te quiere dar también las gracias y sobre todo te quiere dar, no sé qué guardas de ella, que me ha marcado como algo que se puede guardar, como, he hecho el gesto de me lo guarda en el bolsillo y lo tienes siempre contigo, es como que en ese momento es cuando estoy contigo, cuando tú no estás pensando en que tengo que hablar, tengo que hablar, porque hijo, me dice Dani, Mónica es así, tiene que ser ahora sí, ahora no, y en el momento que te guardas eso en el bolsillo, es cuando es la conexión. Y me dice, Dani, dile que no sé, es graciosa tu madre por lo que me deja ver, y es como, es muy, no sé si decirlo. Me dice, es tan extremadamente pesada y cansina que o se hace lo que ella dice o no hay manera de que luego se quede tranquila. Con lo cual, dile que por sus narices no, por las mías todavía sí. Y digo, wow. Está bien. ¿Entiendes el mensaje? Entendísimo, sí. Sí, lo entiendo, tengo un rosario en este momento en mis manos, que es de ella. Bueno, yo tengo sus cenizas acá también, cerquita, pero que tengo que ir a cumplir su promesa de ir a depositarlas en el mar como ella quiso, digamos, como fue solicitado en su voluntad anterior, ¿no? Correcto. Lo del ojo izquierdo no te lo puedo identificar. Yo le hice RCP porque ella falleció de un paro cardíaco. En realidad estuvo desde diciembre hasta el 3 de abril viviendo conmigo. Vivíamos separadas, ella era discapacitada motriz. Y murió el sábado de gloria, digamos, el fin de semana de Pascua. Murió la madrugada luego de ver cuatro horas de viacrucis, de pedirnos perdón, de darnos las bendiciones. Muy, muy, muy cristiana. Y la realidad es que creo que sí, que ella lo que me está agradeciendo, ese tiempo de cuidado, ese tiempo que pasamos juntas, que fue maravilloso. Sí, y además... Creo que fue mágico. Y te quiero agradecer y sobre todo dar las gracias por lo pesada que fue dos meses antes, porque en esos dos meses antes se quería como... De hecho me dice Dani, me consideraba un estorbo y Mónica fue la única que dijo, no, no, ni estorbo ni nada. Te quedas aquí como que me llamo Mónica. Fuiste firme y te quiero agradecer y dar las gracias por tu firmeza. Y que me dice, menos mal que en ese caso, Dani, Mónica no me hizo caso. No, de que se lo agradezco todavía. Gracias, sí. Fue así, total, total, total. Porque ella quería quedarse en su casa y yo dije, no, te venís, te venís ya. Y lo que sí siento es que todos los días la amo un poco más. Todos los días, siempre un poco más. Y yo, nosotras teníamos un... Dormíamos juntas, ¿no? En mi cama y nos agarrábamos la mano y todas las noches nos decíamos, mamá, siempre así. Y nos agarrábamos la mano y decíamos, siempre así, siempre juntas, mami. Siempre juntas. Y eso es lo que quisiera, que sepa, que me gustaría, y le pido a Dios, que me la siga dejando siempre juntas, digamos, cerca. De algún modo, cerca. Cerca, en la palabra. Sí. De hecho, fíjate que cuando has dicho esparcir las cenizas, ha habido un momento que me ha como dado una colleja. Y me dice, Dani, dile que la imagen o la idea que tiene de esparcir todas menos y quedarse ella un poquito, que no lo considere como egoísmo, sino que le considere como el así estamos bien. Cuando has dicho el así siempre, ahora entiendo la frase que me ha dicho de así estamos bien. Ok. Así que si tenías la idea de crearte unas cenizas, que no consideres que es egoísta, sino que es la forma que tienes tú y te la acepta, de que así estamos bien. Bueno, perfecto, perfecto. Estoy cargada de emoción inevitable. Mi mamá tuvo una infancia muy traumática. Una vida muy llena de sacrificios, pero una fe quebrantable en Dios, en la Virgen. Yo sabía que una vez que llegara el momento de partir, ella iba a estar en su cielo. Yo siempre lo supe. Y además me añade que también tengo fe en ti y en todo lo que vas a hacer. Y esa fe la estás perdiendo en ti misma, me dice. Y no quiere que pierdas eso que tanto te ha costado ganar. Fe. Tener fe, Mónica. Genial. Vale. Es un mensaje de tu madre. Sí. Más fe. O sea, es brutal la palabra que me ha marcado. Guau. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer, Mónica. A ti por permitirme canalizar el alma de tu madre. Quiero que sepas que después que hablamos, se puso de tarde, de noche. Yo no tenía luces prendidas. Y la vi. La vi a mi mamá. Acá. En mi departamento, en el pasillo. La vi. Pasó. Tengo una emoción. Una felicidad. Tengo fe. Yo le decía a mi hermano, a mi ex novio, que es mi amigo ahora. Yo le decía yo, lo único que quiero es recuperar la fe. Porque se me fue la fe. Y me partía en dos no tener fe. Soy devota al sagrado corazón. Y su lema es, en vos confío. Confío. O sea, me pongo en tus manos. Me pongo en fe en vos. No podía, no podía, no podía, no podía, no podía conectar. No podía conectar. Era muy fuerte. Y ahora me siento con la fe intacta. Te lo juro. Me siento con la fe entera. Me siento con los pies en esta tierra. Siento como que había estado en algún camino oscuro. Un camino no oscuro. Un camino denso de caminar, de transitar. Y me estoy quitando el barro de los pies. Y lo peor es que estoy sola, pero no en solitud. Estoy sola, pero tengo compañía en mi alma. Tengo compañía alrededor mío. Tengo compañía en mi corazón. Y además, tengo el milagro de haberme cruzado en la vida. Yo tengo la bendición de haberte conocido. De haberme cruzado con una maravillosa, excelente persona que admiro, que valoro. Y que agradezco de rodillas, con total humildad, te agradezco. Te agradezco tanto con mi corazón. Tanto, tanto te agradezco. La comunicación, lo que me agradeció mamá. Todo el vínculo que armamos fue en base a eso. Ella podría haber fallecido por como estaba en noviembre, en diciembre, porque tuvo dos recaídas muy fuertes. Y sin embargo, sobrevivió porque teníamos que pasar este tiempo juntos. Lo teníamos que pasar. Teníamos que ser esta madre y esta hija que fuimos y nos transformamos en las mejores versiones. Y gracias, gracias, porque sí, sé que ella lo vio, lo valoró y sabe que es importante para mí. Porque yo dejé mi vida por estar con ella, por acompañarla, por cuidarla. Y ella lo sabe. Yo tengo a mi hermano, pero es otra relación. Yo era su nenita, me decía. No, mami, ya estoy grande. Soy una huevona grandota. Una vieja ya. Mirá, no hice mi familia, nada. No tengo nada, le decía. No tengo hijos, no tengo marido. No hice ya como que no hiciste todo el amor que das. Todo el amor que me das a mí. Y bueno, no tuviste suerte, pero todavía podés. Y podés tener hijos, podés adaptar y podés conocer a alguien y ser feliz. Y ella siempre para adelante. Un ángel. Y sigue siéndolo. Y de verdad que la amo todos los días un poquito más. Y creo en las palabras de sentir en algún lugar que hay que hablarles con la cotidiana. Y de verdad que uno le hablaba como si estuvieran que... Porque están acá y yo bromeo o estoy y le digo, ahora quien te corta el pelo en el cielo. ¿Quién le corta el pelo en el cielo? ¿Quién le corta el flequillo? Rolinda. A mi gordi. ¿Quién la hace reír hasta casi hacerse pis? Como la hacía reír yo. Esas cosas. Pero bueno, te agradezco tanto. De verdad estoy tan agradecida. No sé ni cómo agradecerte. Me queda chico. El gracias es frustrante. Te abrazo con mi corazón, con mi alma. Contás conmigo. Para lo que quieras, para lo que necesites. Yo estoy acá. Gracias, gracias, gracias. Beso. Gracias. Guau. Gracias, Dani. De verdad que estoy completamente... No sé, anonadada. Estoy completamente tocada. Porque justamente hace pocos días Mónica entró a una de mis salas. Estábamos hablando acerca del síndrome postraumático. Y fue la primera vez que ella entró a una de mis salas. Y estuvimos trabajando con ella desde la tanatología, desde el duelo. Estuvimos trabajando. Y mira cómo se fueron dando las sincronicidades hasta llegar a este día. Yo le decía, Mónica, el jueves va a pasar algo especial contigo. Y nunca me imaginé que fuera a ser ella la persona que íbamos a experimentar en esa canalización. Yo no sé si alguien más quiera subir. Mariela, Loli. Loli quiere compartir algo. Tú tienes que ir a la cuarta y... O sea... A ver cómo... Bueno, vamos al gano. A mí me han contactado algunas veces. Pero yo no soy consciente de que yo me haya trasladado a otro plano. Sino que ellos han venido al mío. No sé cómo explicarlo. Pero en general ha sido para... Digamos que estaban un poco perdidos. Y ha sido pedirme ayuda para ayudarles a encontrar el camino. Bien, el tema lo que justo lo he comentado ahora mismo. Sí que es cierto de que ellos de una quinta para comunicarse van a una cuarta y luego de la cuarta a la tercera. Es decir, sí que es verdad que vienen ahora en este momento y lo que le ha pasado a María Carolina. Que le han movido las fichas, etcétera, etcétera. Sí que bajan, pero que no es constante porque si ya de una quinta a una cuarta es un desgaste energético grande, imagínate de una quinta a una tercera. Con lo cual, sí, no es erróneo la apreciación que hayas comentado, Loli. Con lo cual, es cierto. Sí, sí, correcto. Gracias. Un placer. Buenísimo. Vamos a darle a Isabel la palabra y te voy a poner, después de Isabel voy a hacer una pregunta que me están mandando por el WhatsApp. Isabel, te doy la palabra y luego vamos con Rosely. Ok, gracias María. Y Daniel, pues quería hacerte una pregunta. No sé, yo entré a la sala por curiosidad, por el tema, porque siempre hay como eso desconocido después de la muerte. Sin embargo, pues yo estaba hace un par de semanas con sueños muy recurrentes. Y cuando te digo recurrentes es que casi todos los días, incluso anoche, soñando yo con mi padre. Mi padre falleció hace siete años y no sé, pero en el sueño nunca yo caigo en cuenta de que él está muerto, sino que simplemente hacemos cosas normales y todo. Y yo digo, ¿por qué yo estoy soñando todos los días? No tengo nada de que en el día yo estoy, oh, mi papá, o acordándome de él. Pero yo se lo comenté a mi esposo hace dos días y le digo, no me vas a creer, pero tengo semanas y semanas de tener sueños casi todos los días con mi papá. Pero no es una situación donde yo lo vea a él enfermo, donde yo a él lo vea mal, sino que hacemos cosas cotidianas y él en plena salud y yo normal. Y en el sueño, en algunas ocasiones, muy en el pasado, me acordaba de él y yo sabía que mi papá ya estaba muerto. Pero en esta ocasión no me ha sucedido eso y estoy recurrentemente soñando con él. ¿Podría existir alguna explicación a eso, Daniel? Gracias. Sí, mira, Isabel, el tema de soñar con los fallecidos, yo siempre lo clasifico de dos maneras. Una son sueños que son fortuitos, por así decirlo, y otro es lo que sería en tu caso las visitas. Es decir, que nos visitan los seres fallecidos cuando estamos dormidos porque nuestro inconsciente está más alto a recibir señales, como comentábamos, señales wifi, señales de energía del otro lado. Bien, has dicho que te lleva esto sucediendo recurrentemente semanas. Yo te diría que por lo que he podido percibir, me ha salido el número 2, que casi llevas dos meses teniendo estas visitas de tu padre. Por fin, Isabel, ¿me puedes abrir el micrófono para que no se me corte la energía, por fin? Sí, claro. Ay, gracias. Me sale como que llevas dos meses teniendo estas visitas, ¿de acuerdo? Es decir... Sí, son demasiadas semanas. Decirte exactamente dos, no, pero sí, ya es más de un mes. Y quizás yo, pues, te digo, en los pocos tiempos que he soñado con él son cosas agradables, cosas bonitas, que no me molestan. Pero en algunas ocasiones yo he soñado con él y sí lo veía, pero en esta ocasión no, sino que son cosas cotidianas, bonitas, que hago con él, con mis hermanos. Y hasta que en la mañana me recuerdo todo perfectamente como que fuera una película que yo vi. Y eso me gusta, pues no es algo que a mí me moleste, simplemente en la curiosidad de saber por qué recurrentemente estoy soñando con él. Bien, tan fácil como que el mensaje que te quiere dar de trasfondo es que, aparte de lo que ya sabes, que no queda nada pendiente, te quiere dar el mensaje de que consideras de que has perdido un bastón, has perdido un punto de apoyo, has perdido un punto de fuerza. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el tema de la fuerza, o del lado contrario, de la vulnerabilidad, el tema de que a día de hoy, insisto, de dos meses atrás a día de hoy que tengas estas visitas, estás como, y quiero que hagas como una especie de rebobinado a la parte de atrás de tu vida, porque me marca que de hace dos meses atrás te estás como considerando o viendo que te desenvuelves un poquito con más vulnerabilidad, un poquito más tierna, y a lo mejor esa parte tierna de ti te da como pavor que la gente lo vea. Por eso la visita de tu padre, para que diga, cariño, Isa, aunque muestres tu vulnerabilidad, mostrarlo no es ser débil, es todo lo contrario, es ser fuerte. Porque el tema de la fortaleza, soy fuerte, todos los colores intensos, me marca mucho, no sé si te gusta mucho el negro fuerte o negro, ¿cómo se llama? Negro metalizado, no sé cómo se llama. Yo soy altónico, no sé si es negro o parecido. Pero es como que te gusta mucho lo fuerte, el café intenso, todo así, todo fuerte, 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 que aunque de vez en cuando muestres vulnerabilidad o sensibilidad, que no lo tengas como debilidad. Eso sería el mensaje que te quiere transmitir o el que yo he podido recibir de tu padre. ¿De acuerdo, Isa? Ok, gracias. Sí, para mí mi padre fue muy importante. Yo me crié con él luego de separada de mi madre. Y para mí él es todo, es mi patrón de seguir. Él me dejó muchas buenas enseñanzas que yo transmito a mi única hija. Y sí te puedo decir que he estado muy vulnerable, he estado muy estresada en el trabajo. Me he estado repensando al punto que mi papá siempre fue una persona luchadora fuerte. Y mi esposo me pregunta qué me agobia, qué me preocupa. Y yo no sé decirle qué es lo que me agobia, qué me preocupa, porque quizás es algo que está muy adentro. Y yo dije, bueno, cuando empiezas a ver a tu alrededor, te das cuenta que no sos la única persona que está tratando de repensarse después de todo lo que ha estado pasando y sigue pasando con lo de la pandemia. Bien, Isa, importante mensaje de tu padre. Aguántame este año que queda y en enero puedes replantearte el nuevo trabajo que has estado pensando hace un mes en empezar. ¿De acuerdo? Me dice, aguanta pequeña, aguanta, que todavía no es el momento de cambiar. A partir de 2022 me marca, ahora entiendo los dos es que hay, en 2022, 2, 2, 2, 2, vamos, dos flipantes. Con lo cual ahí tienes que hacer el cambio de trabajo, no antes. Y ahí tienes el motivo de esa vulnerabilidad que la estás mostrando y te sientes incómoda porque tu entorno te tiene como la más fuerte, la más poderosa y te estás dando cuenta de que a veces mostrando vulnerabilidad no es debilidad, sino es que es restablecer ese bastón, lo que te comentaba, ese bastón que tu padre ha dejado de estar y que tienes que, ese bastón, esa tercera pata, no necesitas una tercera pata, me dice, porque la metáfora no la entiendo, pero te la transmito, si no se me olvida. Me dice, tú eres capaz de ser una mesa de dos patas. Antes eras de tres y ahora eres perfectamente de dos. ¿Tú entiendes el mensaje, Isa? Pues mi hija está por irse a la universidad, eso me tiene también como vulnerable y solo vamos a quedar mi esposo y yo. Justo. Y creo que, pues sí, nos va a tocar ser esa mesa de dos. Y creo que voy a extrañar mucho a mi hija, pero sé que es un parte del camino. Ella es mi segunda hija, mi primera hija falleció y siento que aunque es un sueño de ella y de nosotros que vaya a la universidad, pero pues sí, resiento también su partida dentro de 14 días. Vale. Ok, pues ahí tienes el mensaje, Isa. Muchas gracias por haberme permitido. Muchísimas gracias. Isa, esto es para ti y para todas las personas que estamos en la sala que en alguna forma hemos tenido que entregar una de las patas de la mesa. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Para vivir, hay que morir, hay que morir, hay que morir para vivir, para vivir. Entre tus manos, confío mi ser. Fíjate que creo que el mensaje para las personas que estamos un día de hoy aquí es confianza y fe. Tener esa confianza y esa fe en que lo que está pasando es algo bueno. ¿Para qué? Para que aprendamos a amarnos más, más allá de lo físico. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias!